Quienes hacen uso de los medios de transporte, hacen su paso por este sector en la parte céntrica de nuestra ciudad. Aprovechando la coyuntura exactamente del tránsito vehicular, familias pobres con su paciente, con su enfermo, tendido ahí en el suelo, para que la gente lo vea y pueda cooperar. Al extremo que está llegando, el rostro de la pobreza en la comunidad ecuatoriana, la señora se ocupa exactamente de solicitar la colaboración. ¿Qué es lo que pasa con su ser querido? Mi hermano. Es su hermano. ¿Qué pasa con él? La tuberculosis y la diabetes. ¿Cuánto tiempo que viene sufriendo? Tres años. Tres años. ¿Y qué es lo que necesitan ustedes? Comprarle la insulina. ¿Cuánto vale esa insulina? 25, pero tiene que ser la rapa y la lenta, son dos. ¿Sí le están colaborando? Hay una que otra persona. Vamos a ver si hablamos con el alcalde y a mí. ¿En qué suela vive él? ¿En qué suela vive? Aquí, aquí atrás. ¿Pero qué suela? De acuerdo, ¿cómo se llama? Él es aquí, yo vivo en Guayaquil. ¿Su persona vive en Guayaquil? Yo, él vive aquí. Sostiene la señora que ella vive en Guayaquil. Y que su hermano vive en Guayaquil, pero que no sabe exactamente en qué suela vive. Al respecto, queda una duda.